Lo primero en realidad es, digamos, la defensa que va a ejercerse luego de esta demanda competencial interpuesta por la Presidencia de la República, ¿no?, por la Presidenta de la República, Dina Oluarte, contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, teniendo ya en este caso asignada la labor al Procurador, quien va a ejercer la defensa y quien sustentaría, estaría siendo el Presidente del Consejo de Ministros. Cuéntenos, por favor. Con gusto y muy buenos días. Antes que nada, María de Jesús, y gracias por la invitación. En rigor, lo que se está planteando ahora mismo dentro del Ejecutivo, primero con el nombramiento de un Procurador y luego con los recursos que va a interponer ante el Tribunal Constitucional, es de dilucidar exactamente cuáles son las competencias del Ministerio Público y también del Poder Judicial de cara a las investigaciones que se le sigue a la Presidenta de la República, porque debemos de recordar que desde el gobierno de Pedro Castillo, lo que se había dejado en claro ya con la interpretación de la Fiscalía y también del Poder Judicial, es que se podía investigar preliminarmente aún a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Vemos al día de hoy que esa interpretación, que ya ha sido sentada tanto en la Fiscalía como el Poder Judicial, también se está aplicando ahora a la presidencia de Ina Boluarte. Así es. Ella está enfrentando el día de hoy cuatro investigaciones ya en la Fiscalía de la Nación e incluso existe ya una acusación en su contra por los delitos de genocidio y lesiones graves, incluso contra el ex-premier Otárola. Así es que lo que intenta ahora la Presidencia de la República con el nombramiento de este Procurador es en rigor dejar las cosas a una interpretación previa a la que se implementó en el gobierno de Castillo, es decir, hasta qué punto la Fiscalía y el Poder Judicial ejercen sus competencias dentro de la afectación propia de la Presidencia de la República. Y ese es el motivo por el cual ahora van a interponer los recursos propios ante el Tribunal Constitucional. Así es, esta demanda competencial. Y quisiera preguntarle, Andy, por los términos, no la terminología precisa y qué representa. ¿Qué significa el menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Jefa de Estado? Bueno, el menoscabo del ejercicio de sus funciones implica en este caso de que tenemos a un Presidente de la República que en la mayoría de su tiempo se encuentra pues defendiéndose ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial. Eso, desde mi perspectiva, en rigor, es positivo porque, al fin y al cabo, es la propia Presidenta que ha desplegado estas conductas que ameritan una investigación. Y yo creo que aquí, digamos, hay un punto no controvertido. El tema es de si estarían en la capacidad de formulario a una acusación en contra del Presidente de la República, porque el artículo 117 de la Constitución prohíbe de manera expresa formular una acusación o acusar al Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que aquí lo que va a tener que dilucidarse es precisamente el alcance del término acusación y si ese término acusación abarca también una investigación preliminar. Ese es un punto importante que va a tener necesariamente que dilucidarse entre el Tribunal Constitucional. Claro, ahora el Procurador Público especializado justamente en materia constitucional, ¿no? Quisiera que usted, Andy, nos establezca si es que cabe en realidad en este análisis, ¿no? Repito, usted se lo ha entendido. Si aquí se está viendo la Presidencia de la República como institución o quizá de manera personal la Presidenta de la República. ¿Hay alguna especie aquí de, no sé si de diferenciación que se debiera hacer o no cabe? Bueno, claro que sí, ¿no? Estamos hablando de la Presidencia como institución, ¿no? Independientemente de quién ejerza en su oportunidad este alto puesto público. Así es que incluso los recursos que vaya a presentar el eventual procurador especializado tienen que ser en nombre de la Institución de la Presidencia de la República, ¿no? Porque recordemos de que son, si bien es cierto, son gobiernos distintos, el de Castillo y también el de Dina Boluarte, es ya la institución, la Presidencia de la República que al día de hoy, por ejemplo, ha abierto un margen investigativo dentro de la Fiscalía y también del Poder Judicial. Veamos cómo es resuelto esto porque ya otros actores, otros poderes políticos han recurrido en su oportunidad al Tribunal Constitucional. Recordemos, María de Jesús, el tema, por ejemplo, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ellos habían sido destituidos por parte del Congreso de la República e inhabilitados, pero luego el Poder Judicial los restituyó y recurrieron los miembros del Congreso de la República al Tribunal Constitucional para que ellos diluciden finalmente a quien le atañía la competencia de la destitución de los miembros de la Junta y terminó decantándose por la decisión que tomó el Congreso de la República. Esto es algo parecido a lo que ahora va a suceder, lo que tiene que señalar el Tribunal Constitucional es hasta qué medida una investigación afecta o no la institución de la Presidencia de la República. Lo que intenta, y eso hay que decirlo la Presidenta, es de alguna manera tratar de suspender o impedir que ya se siga investigando a la Presidenta de la República, pero existen, yo creo, y eso ya lo ha dicho la Fiscalía y el Poder Judicial, indicios iniciales a nivel de sospecha simple de la comisión de determinados delitos porque si no tampoco la estarían investigando. Y es más, solo para terminar este comentario, la Presidenta Ina Oluarte tiene al día de hoy cuatro investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación. Una de ellas, el tema del genocidio, ya se encuentra con una acusación ante el Congreso de la República. Entonces habría que ver también si es que esta demanda competencial abarca todos los casos, un solo caso, o el caso que por ejemplo ya se está dilucidando, debe dilucidarse ante el Congreso de la República. Claro que sí. Bueno, veremos qué sucede en todo caso, ¿no? Ya las reglas están dadas, la información ha sido confirmada en el diario El Peruano y se tiene a los actores que van a participar de este tema, ¿no? Recordemos que se ha precisado también esta medida, es conforme con lo dispuesto con el nuevo Código Procesal Constitucional, el Decreto Legislativo 1326, y el Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado y su reglamento. De manera que a lo que quiero llegar es que todo está debidamente ajustado a ley. Claro que sí. Al menos ahora, de acuerdo a lo que se está señalando por parte de la Presidencia, recurrir a una institución como es el Tribunal Constitucional de cara a que dilucide hechos que han sido materia de controversia. Así es que esperemos cuál es la decisión propia que tome finalmente el Tribunal Constitucional de cara a también poner un orden, ¿verdad?, en este tipo de discusiones y cuestiones jurídicas. Claro que sí.